Hola nenas, nenes y ninis, yo soy Saúl Mandujano y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de reflexión. ¿Alguna vez les pasó en la escuela que alguien les caía mal y luego se agarraban a madrazos y terminaban siendo grandes cuates? Bueno, pues algo así pasó en estos días entre dos caballeros que, siendo rivales en la contienda electoral, ahora son casi compadres y se llevan de analgada y piquetes en los oídos. ¿Quieren saber quiénes son ellos? José Antonio, ¿qué vas a hacer mañana por la mañana? No, pues nada, hoy me puso Juan a lavar el baño, pero mañana no tengo nada que hacer. Pues entonces vete a mi casa a desayunar, voy a preparar unos huevitos con jamón. Oye Andrés, ¿no vas a invitar a Marco y a Carayín? No, ni madre, esos son los, este, los pinches culeros, pero tú sí eres mi cuate. Híjole, muchas gracias licenciado. Efectivamente, nuestro presidente electo, porque ya tiene su constancia de mayoría, eh, Andrés Manuel López Obrador, recibió en su domicilio al excandidato José Antonio Meade. Y como se trataba de una ocasión especial en donde ambos declaraban ser súper amiguis, pues hasta grabaron un video. En donde hablo dice que como Pepe fue el primero en levantarle el brazo aquel domingo primero de julio, pues se trata de una persona buena y honorable. Obviamente esto le ganó la invitación a desayunar y hasta podría ganarle un puesto de importancia en el Banco de México. Y es que como nuestro estimado Pepe Meade ya se dejó la barba, pues ya se ve un poco mayor y hasta parecen contemporáneos. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Después de tanta descalificación en la campaña, ¿a poco no es bonito verlos juntos? Me recuerda cuando mi abuelito salía a platicar con los otros viejitos de la cuadra. Exacto, ese mismo abuelito que me decía. ¡Saulín! ¿Quieres que te cuente el cuento del conejito? ¡Eh! Y mientras en nuestro México lindo y querido, toda esa amistad, porque ya hasta parece programa de Barney, en la República Bolivariana de Venezuela las cosas están muy complicadas. Y cómo no, si tienen como presidente a este pinche Mario Bros. malvado llamado Nicolás Maduro, quien en su infinita ojetez se ha ganado este atentado efectuado por drones cargados de un explosivo C-4 que derribaron francotiradores al servicio del presidente, mientras este da un discurso en la avenida Bolívar de Caracas con motivo del aniversario de la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana. Inmediato después de la explosión, se ve como varios de sus guardaespaldas lo rodean con paneles antibalas convenientemente de color negro para que no vieran que Maduro se estaba cagando de miedo. Estoy seguro que a alguno de ellos hasta le pasó el papel. ¿Pero qué dice Maduro al respecto? No tengo duda que todo apunta a la derecha venezolana, esta es mi izquierda, ¿verdad? A la derecha venezolana, a la ultraderecha, a la mega ultraderecha, a la super mega ultraderecha y así sucesivamente en alianza con la derecha colombiana. Y que el nombre de Juan Manuel Sando está detrás de este atentado. Juan Manuel Sando, Shakira, Jay Marvin, Maluma Baby y toda la selección colombiana de fútbol. Por supuesto que en este canal no apoyamos la violencia y miles de venezolanos tampoco ya que después de esto se volcaron a las calles a dar todo su apoyo a Maduro en algo que llamaron escudo de amor. Y hasta el momento la Fiscalía del País anuncia, sin dar más detalles, de la detención de seis personas y la identificación de todos los autores materiales de este atentado. ¡Qué eficiente es verdad! ¿No será que el gobierno trata de desviar la atención mundial de la verdadera tragedia que vive Venezuela? Oigan, ¿y si se tratara de un autoatentado? Y no lo digo solo yo, ¿eh? Y en temas más agradables, Saúl Amandujanevsky, nuestra chica del clima, ya nos platica de esta humedad que prolifera en nuestro país. Adelante, Saúl, por favor. Muchas gracias, Saúl. Antes, permíteme enviarte un caluroso abrazo a ti y a todo el amable auditorio que nos sigue semana con semana a través de las redes sociales. Efectivamente, el clima húmedo ha proliferado desde el viernes pasado y esto a nivel mundial, ya que celebramos el Día Internacional de la Cerveza. Esta bebida tan especial, que tal y como dice Homero Simpson, y lo dice muy acertadamente, es la causa y la solución de todos nuestros problemas. Y para ampliar la información, te tengo una entrevista con un experto. Mi papá. Pues mira, mi hijita, México es el principal exportador a nivel mundial de cerveza, ¿eh? Y cuarto en producción internacional. Además, escúchame bien, mi amor, una de cada cinco cervezas que se venden en el mundo es mexicana y el sabor, irá. Pura calidad, ¿eh? Tráeme mis chacras, mi hijita, ándale, córrele, córrele. Aquí lo tienen, amigas y amigos, la opinión de alguien que sabe de cervezas. Sin embargo, desde mi punto de vista, la responsabilidad y la moderación nunca deben de faltar a la hora de decir ¡Salud! Y en este canal, siempre tenemos noticias para celebrar. Y es que México terminó en primer lugar en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y para cerrar con broche de oro, la Tlaxcalteca Magaí Pérez gana la medalla de oro en la maratón femenil. ¡Felicidades! Para que vean que no solo basta con imaginar cosas chingonas, sino que también hay que realizarlas. Efectivamente, Saula, un gran motivo para estar felices y orgullosos de nuestros deportistas, que con poco hacen mucho. Oye, nos vas a decir en qué atro estás para alcanzarte ahorita terminando de grabar, ¿no? ¡No! Nos vamos hasta la cocina con Ramona. Sí, comadre. Dicen que a mí lo ya convenció a los ingenieros para que construyan el nuevo aeropuerto totalmente gratis, ¿eh? Oye, este señor es un genio. No, y además... Y además... Ay, comadre, esta niña ya pensó José Sándalo. Acá por te llamo. ¡Facey! Ven, ven, tratamente para acá, por favor. ¡Facey! ¿Qué pasó, ma? Mi amor, ya vas muy avanzada con dos clases de guitarra. ¡Felicidades, nena! ¿Y ahora por qué no tocas unas canciones bonitas, mija? Ma, yo no voy a tocar la maldita primavera si eso te refieres, ¿eh? Te recuerdo que yo te compré esa guitarra para que aprendieras a tocarla, pero no esa música demoníaca de esos viejos peludos. ¿Cómo se llama? Ramseis. Se llaman Ramstein, ma. ¿Por qué siempre le tienes que cambiar el nombre a todo? ¡Ay, no es cierto! Acuérdate de cuando salió La Forma del Agua. ¿Qué me dijiste? Oye, mi hijita, ya salió una nueva película de Pepe del Toro, ¿quieres ir a verla? ¡Mamá! Ese señor ya no está vigente, ya se murió hace mucho. No, Daisy, el que te gusta de sus películas, ¿cómo se llama? ¡Guillermo del Toro! ¡Ay, es lo mismo! ¿Cómo va a ser lo mismo? ¡Guillermo del Toro es director y Pepe el Toro es... ¡Es inocente, mamá! Ni me lo recuerdes, estuvo horrible la película. ¿Cómo crees? Estuvo chidísima, fue una joya. ¿Cuál joya? Pinche viejo disfrazado de atún, nomás se la pasaba tragando puro huevo hermido, porque a su vez salían tantas burbujas del agua, pues claro, se la pasaba pedorreándose. Y luego pinche mudita cabrona, al principio el guachinango era su mascota, y al final se la terminó echando. Por eso ya no quiero que metas al Robert a tu recámara de si está prohibido. ¡Mamá! ¿Qué estás insinuando? ¡El Robert es un perro! ¡Ajá! Pero ya viste cómo irá a ser la mudita, ¿no? No hablaba, pero bien que le ponía. ¡Más que pinche griladero de agua en toda la película! ¡Qué horror! Bueno, sí, pinche tiradero, ¿no? Pero de todas maneras, ma, siempre le andas cambiando el nombre a las cosas, y me choca. ¡Ay, Paisy, ya cállate mejor y ayúdame a hacer el agua de limón, porque ya vamos a comer! ¡Mira, mi hijita! Dicen en el Face que va a haber una convención de Star Wars. Puedes llevar tu máscara del viejo ese peludo que te gusta y tu chaca. ¡Mamá! ¡Es Chewbacca! ¡Por favor, Chewbacca! ¡Ay, es lo mismo! Ahí la tienen amigas y amigos, Ramona. Si les gustó este video, regálenos muchos likes, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, déjenos sus comentarios, y denle click en la campanilla para que les avisemos cuando subamos nuevo contenido. Recuerden que llegando a los 100 suscriptores, se van a bajar la pelada, y vamos a grabar un Drunk History, que será Chistory. Yo ya me voy a seleccionar los mejores y tomates para hacer las mejores salsas. ¡Nos vemos muy pronto! Y además, culpo al gobierno imperialista de Donald Trump, a los Yankees de Nueva York, y al canal Reflexiones de Saúl Mandujano. Venezuela sigue firme, firme como la de Sague. ¡Muchas gracias!